Una luz más allá, una pirámide de tu encanto me atrapa Baby, de la penumbra más allá Celeste a nuestras vidas en un solo haz Quiero cometer ese prisma mítico de tu texto Por más que me tarde, cada segundo de mis latidos estremecen de su sed Quiero cometer ese prisma mítico de tu texto Por más que me tarde, cada segundo de mis latidos estremecen de su sed Hola, ¿cómo estás? Me pregunto qué traes tú al pasar Desde mi ventana no te dejo de observar Por lo que veo, te gusta bailar ¿Qué te parece si ya una cita puedas tú estar? No quiero chismosear por lo que veo Ya sé que sola tú estás Ah, 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 ah Una noche tipo siete Me pregunto qué haré Los nervios y la impaciencia me desconcentran al ver todo su test Esto no me quiero perder Ah, 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 ah Uno, dos y tres Una plática graciosa y romántica a la vez Me gusta su ser, su personalidad Y su carisma tan propia e incomparable Ella puede ser Ah, ah, ah Es tan genial ver que te animas en conversar Sé que sola estás pero lo que veo en ti Es buscar a alguien especial Ah, ah, ah La pista empezó Las ganas de verte bailar me animó Un pasito Qué emoción Tu risas y tropiezas en acción Ah, ah, ah No tengas temor Abrázame sin permiso y color Sé que aún no somos nada sin temor Pero tú me llamas mucho la atención Ah, ah, ah Te gusta bailar Y más que eso algo aún más Robándome ya un beso así no más El DJ pone el modo romantic al compás Ah, ah, ah Uno, dos y tres Una cita perfecta sin estrés Los nervios en peligro se me fue Lo que pasó esa noche lo cuento después Ah, ah, ah Hola, ¿cómo estás? Me pregunto qué traes tú al pasar Desde mi ventana no te dejo de observar Como que veo Te gusta bailar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah La fama y el dinero es lo de menos Si mi música está en tu cerebro Tengo varias compañías Tengo varias compañías y sigo siendo mi propio dueño Y aún así sigo en vuelo Odio la envía Odio la envía y la hipocresía Sé que pocos se identifican con esta rima Inicié en la fotografía y hoy con orgullo soy el creador de mis propias discografías Cada nueva era Cada nueva era es un motivo más de la envidia No temo al tiempo lo vivo contento Logrando lo que quiero en un futuro lo recuerdo Algunos me quieren ver caer Pero hoy les digo Aquí estoy Más directo y facturando que un tren Agradecido de una vida de grandes lujos No tengo miedo si el momento es nuevo Reto Tu tienes miedo de sentir la realidad No temas quien dijo que Picasso no pesaba con creatividad Vive la vida sin lintes Sé tu y el tiempo que lo determine Cuesta poco convencer Cuesta poco en crecer Pero si inicias por ti el mundo estará a tus pies Tantas rimas que escuchar Tantas rimas que captar Pero faltaba un Manuji Real Trap Un nuevo día en mi cabeza no para de sonar Convencer de una generación nueva y real Pide mente correcta donde la vida es una ruleta Dime si tu tiraste bien de la cuerda Para hallar bien tus respuestas Tantos logros nuevos Tantas letras propias Mi mente me agradece deliberar y conocer Sus propias historias Me cuesta poco entender y poco creer Que la vida me llevará a la misma cuerda Para lograr mi victoria Modelar, actuar, escribir Y crear el cantautor de mis historias Manuel González Official Site Donde mi misión Es que el sueño de tu vida No se pierda en neblina Manuel González 12 a 26 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 DJ J Loz 12 a 26 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Quiero comentarte que lo que fuimos ahora es historia Yeah, yeah, yeah Comprendo tus motivos aunque esto sea escoria Fuimos un amor genuino, un amor perfecto Aunque para el mundo lo nuestro fue discreto Aunque para el mundo lo nuestro fue discreto Todo el tiempo Todo el tiempo No son tus besos Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo Dices que nada está sucediendo Todo el tiempo Pero tú que si recuerdas que soy yo el primer Los días que estuvimos juntos con tus amigos en aquellos momentos Mmmmm Aunque sabíamos que callar lo nuestro siempre fue correcto Mmmmm Ah Siempre aprovechamos esos cortos tiempos Yeah, yeah, yeah Nuestros sentimientos en modo nitido siempre presentan el secreto Quisiera gritarle al mundo todo está en línea Pero por más que tú me hiciste fingiré hacerlo a mi hoy Todo el tiempo No son tus besos Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Fijes que nada está sucediendo Todo el tiempo Y que si recuerdas que soy yo el primero No comprendo tus motivos Sabes que en realidad No puedes vivir sin mis latinos Sin ella de una vez No puedes estar sin mi Soy yo el único que conoce quien Y en realidad no es un sentido Hasta allá de caminar Este amor te desmotiva más Quisiera borrarlo todo Y empezar ya Pero tú estás En mí todo el tiempo 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 También son tus besos Todo el tiempo Me obligas a disimular lo nuestro Todo el tiempo Fijes que nada está sucediendo Todo el tiempo 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 El momento es nuestro Que empiece el evento Nuestros sentidos y miradas Todos se resumen en una sola palabra Es nuestro juego Ven, tócame Eres quien dulce a mis sentidos Ven, siéntame Sé que es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo Porque es peligroso en nuestro propio cielo Ven, tócame Eres quien dulce a mis sentidos Ven, siéntame Sé que es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo Porque es peligroso en nuestro propio cielo Sé que es una mala idea Pero acepto que me gusta más y más Tus ataduras son mis mayores ganas No esperaré a que llegue la mañana Tócame, siéntame Todo lo mío solo para ti, bebé No quiero que lo ves como un motivo Es que es una atracción en nuestros sentidos Que empiece nuestra propia función Sin rodeos y más atracciones Lo que pide nuestro organismo El momento es nuestro Que empiece el evento Nuestros sentidos y miradas Se resumen en una sola palabra Eres nuestro Ven, tócame Estoy aquí en tus amigos Ven, siéntame Es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo No importa tus castigos Hazme ver el universo Eres tú la que indulza en los sentidos Ven, siéntame Sé que es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo Porque siento que tú en nuestro propio cielo Ven, tócame Eres tú la que indulza en los sentidos Ven, siéntame Sé que es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo Por cierto, no estoy produciendo Ven, tócame Eres tú la que indulza en los sentidos Ven, siéntame Sé que es peligroso y acepto tus motivos Quiero ser tu prisionero No importa tus castigos Hazme ver el universo Por cierto, no estoy produciendo Intento librarme, aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae Espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones Nuestras propias almas de una relación Solo espero que no tardes Que comence nuestra emoción Sé que no es correcto No es lo invento, pero es ahora el momento Tengo un poco de miedo Que el deseo se apodere por dentro Intento olvidarme, aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae Espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones Nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes Que comience nuestra explosión Nuestra expulsación es el modo de ataque Tus métodos son mis planes de amarte No me importa que la noche sea nuestro centro de equipaje Eres tú solo, tú la que me pone el modo de amarte Intento librarme, aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae Espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones Nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes Que comience nuestra emoción Sé que no es correcto nuestro invento Pero es ahora el momento Tengo un poco de miedo Aunque el deseo se apodere por dentro Intento librarme, aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae Espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones Nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes Que comience nuestra explosión Sin miedos, sin miedos Sin miedos, pero en línea Sé que tú quieres estar a mi lado Todo es tu final Todo es especial cuando estoy conmigo Es tan especial cuando no te olvido Quiero expresar mi amor solo contigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Me encanta tu mentalidad, siento que cuando pensamos Todo es tan espiritual, te encanta y es verdad Mis temas cantabas mientras hablamos por el chat No puedo evitar todo lo vivido Parecemos payasitos sin un tiempo bien vivido Todo es especial cuando estoy contigo Es tan especial cuando no te olvido Quiero expresar mi amor solo contigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Mi amor, te amo, me encanta cuando escuchas mis canciones Y me las envías por whatsapp Jaja, expresión, mi amor Todo es especial cuando estoy contigo Es tan especial cuando no te olvido Quiero expresar mi amor solo contigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Mi amor, todo es especial cuando estoy contigo Es tan especial cuando no te olvido Quiero expresar mi amor solo contigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Sé que tú me amas y estarás siempre conmigo Por un capricho Si supiera desde un principio Juraría que no estaría contigo Un tiempo perdido es lo que llevará conmigo Por más que te olvide y que me tus recuerdos y tus fotos no te olvido ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no olvides tu egoísmo? ¿Cómo no romper tu cinismo? Ahora que regresas con discusas que todo es un mal entendido Dime, ¿qué voy a hacer con lo vivido? ¿Cómo no olvides tu capricho? Desde que te ajuste en mi corazón se quebranta cada día más Recordando la ausencia de un amor prohibido Malintalversidad al verte conocido Ahora tú que regresas Camuflando tu ironía Comentando un montón de toneladas ¿Crees que te perdonaré y que de nuevo contigo estaré? Lo siento pero el orgullo me motiva ¿Qué voy a hacer con lo vivido? ¿Cómo no romper tu cinismo? Ahora que regresas con discusas que todo es un mal entendido Dime, ¿qué voy a hacer con lo vivido? ¿Cómo no olvides tu capricho? Desde que te ajuste en mi corazón se quebranta cada día más Recordando la ausencia de un amor prohibido Qué voy a hacer con lo vivido El egoísmo, como no me veré, tú sí mismo Ahora que necesitan excusas que no te suenan el peligro Maldita adversidad del arte conocido Ella es rebelde, ella es maldad Me lo que sé con solo escuchar su respirar Ella es rebelde, ella es maldad No importa sus peligros quiero solo con esta Ella es rebelde, ella es maldad Me lo que sé con solo escuchar su respirar Ella es rebelde, ella es maldad No importa sus peligros quiero solo con esta Ella es rebelde, ella es maldad Me lo que sé con solo escuchar su respirar Ella es rebelde, ella es maldad No importa sus peligros quiero solo con esta Ella es rebelde, ella es maldad Me lo que sé con solo escuchar su respirar Peligrosa, aditiva como una bomba Sus armas sensuales son su propia prioridad En belleza, aditiva como una cereza Su personalidad y su manera de actuar sin prisa Aditiva como toda una monalisa Una escultura en teoría de la vida divina Su franqueza y su rebeldía Quisiera ser el arma de sus fechorías Con locura eterna Quiero que ella sea mi propia estrella No me importa si no hay una batalla Ella pelearía por ella, su riqueza Y su llamante en bruto es mi prioridad secreta Ella es rebelde, ella es maldad Ella es rebelde, ella es maldad No importa sus peligros quiero solo con esta Ella es rebelde, ella es maldad Ella es rebelde, ella es maldad Ella es rebelde, ella es maldad Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde, ella es rebelde Dicen que el amor lo vale todo, un sentimiento mágico y especial Que inspira y cautiva a llevarnos a la alegría Los momentos turbios o brises son un paso de afrontar los errores de la vida Como lecciones de nuestras propias vidas Dime si creer es poder, pero a veces puede recaer La vida es un trazo muy corto para recaer y desvanecer El lado bonito de la vida, es amarlo todo Y sin medida, disfrutar y reír es la vez de la vida No te preocupes por el pasado, disfruta la vida Dicen que al morir lo que hoy fuimos, otro lo será el otro día No todo pasa por casualidades, todo es cuestión de tender y actuar La vida es muy extensa para reguárdanos en una caja sin libertad Sé lo que tú quieres, tu aspiración y pasión es lo que promueve sin excusas De la vida siempre es en ti, todo se puede Como tú verás, la decisión es puntual, lo que más de mi pasado Y comienza a partir de hoy, un nuevo inicio Lo que sea andas hoy mañana, el fruto será tu motivo de amor Oh no, 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 no Prisma, prisma, prisma Prisma, prisma Prisma, prisma Yo sé flores de la vida como lesiones de nuestras fechas vidas Oh no, no Prisma, prisma, prisma Prisma, prisma, prisma Dime si creer es poder, pero a veces puede recaer Oh no, no Prisma, prisma, prisma 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 No, no, no Prisma, prisma Prisma, prisma Prisma, prisma No, 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 no Prisma, Prisma, Prisma Prisma, Prisma Prisma, del agro bonito de la vida Esa mano toda sin medida No, no, no Prisma, Prisma Prisma, Prisma Prisma, no te preocupes por el pasado Disculpa la vida No, 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 no Prisma, Prisma Prisma, Prisma Prisma, Prisma Prisma, Prisma 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 ¿Tú dónde estás? Te he llamado ¿Y tú no estás? Cariño Me pregunto ¿Dónde estás? Quiero llamarte Quiero llamarte ¿Y tú no estás? Cariño ¿Tú dónde estás? Te he llamado No ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Suscríbete al canal! No sé por qué te asombra que me celes a toda hora Entiendo que mis vibras tranquilizan tus hormonas Compréndelo cariño, lo nuestro es solo de momento Seamos sinceros, solo era todo lo que tenemos Intento convencerme una vez más Que pueda ser real, pero solo lo que te puedo brindar Es mi corazón, no dar nunca jamás Imagino algo más real Tú y yo juntos en un solo mar Solo desearía que sea real Pero lo que nos cometa simplemente es irreal ¡Suscríbete al canal! 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 Triste soledad, desearía olvidarlo y ya está Es imperdonable recordar que tú ya no estás Solo en mi habitación, escuchando como suena el reloj Trato de llamarte pero el ego me atrapa y es todo, se acabó Intento respirar caminando en la ciudad, todo el mundo me pregunta dónde tú estás Quisiera que entendieran mi dolor pero acepto que fue mi error No pensé que al tenerte cerca alguien más me atraparía sin razón Comprendo tus motivos sabios, sé que mi error es imperdonable Solo desearía una vez más que me perdones aunque ya este fuego no sea como antes Siempre sonríe, oh maldita vanidad aunque por dentro en un infierno algo sin piedad Comprendo que ahora no estás y que en alguien te fijas ya Solo quiero que me perdones y que a pesar de este conflicto algún día te pueda hablar Siento tanto odio en mí de no comprender este capricho, esto no puede ser Pero el deseo y las ganas de un par de copas pudieran pasar ahora Sé que te casarás aunque sé que a mí me amabas de verdad Por lo que he visto de tus amigos veo que con él no te sientes real Solo quiero confesar que mi tropiezo para ti es intolerante e imperdonable Solo desearía que pudieras escucharme Solo un perdón tuyo quiero escuchar Que me lo aceptes sin pelear Sé que esto se acabó Pero al menos te quiero pedir perdón No es miedo de volver a intentarlo Es miedo de seguir con la misma persona Obteniendo siempre el mismo resultado Pedir perdón Todos los momentos juntos y bien vividos Quisiera volver a estar contigo Sé que cada día y en su tiempo estás conmigo En las buenas y en las malas Aunque no te dé en la cara Estás tú siempre ahí Cuidándome sin pausa Quisiera que el tiempo se detene y se devuelva A su mirada de recordar Y volver a vivir sin importar Sin importar la madrugada Quisiera decirte cuánto te amo Aunque sé que estoy acompañado De una familia que formaste Y que ahora nos amamos Solo quiero volver a intentar Una vez más estar de tu lado Aunque agradezco lo vivido Y lo he enseñado de tu amor Pero el tiempo pasa siempre está Y los momentos retos son lo que ahora yo veo Aunque sé que solo nunca voy a estar Tu espíritu en mi caminar siempre va a estar Y pase lo que pase de tus enseñanzas Nunca voy a olvidar Siempre te amaré Aunque en un principio no entendí que la muerte nos iba a separar Solo creí que fue mentira Desde que el día una llamada en la mañana Y una carta escrita jamás era leída No quiero que te sientas mal Sé que donde estás nos cuidarás Solo quiero recordarte como un ser ejemplar Y que mi amor y cariño nunca olvidaré de ti Eres mi papá Y que mi amor y cariño nunca olvidaré de ti